Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos desde la alcaldía distrital donde hacia las 12 del mediodía se realizó una reunión, lo que podría decirse como un consejo de seguridad con los familiares de los jóvenes desaparecidos desde el día sábado, quienes habrían salido al parecer a realizar actividades de pesca en esta reunión contó con la participación o con la presencia de la defensoría del pueblo, de la personera distrital, del comandante del departamento de policía Magdalena Medio y por supuesto el secretario del interior quien nos habló un poco acerca de cómo avanza esta situación y sobre todo una información muy importante que se trataría de que este grupo armado organizado quienes al parecer tienen su poder a estos jóvenes están dispuestos a entregarlos. Desde el mismo momento en que la alcaldía de Barranca Bermeja tuvo conocimiento inmediatamente empezó a trabajar de manera articulada con las fuerzas militares y de policía y en compañía del ministerio público. Hoy podemos decir que se han hecho tres consejos de seguridad, de igual forma se hicieron operativos diurnos y nocturnos en la búsqueda de estos muchachos y hoy martes estamos buscando el camino para un acercamiento entre el ministerio público y el grupo guerrillero del ELN que los tiene en estos momentos retenidos. Estamos haciendo todos los acercamientos a través de los grupos defensores de derechos humanos, la defensoría del pueblo y de esta manera poder traer a los jóvenes salvos y sanos a sus hogares. Una persona del grupo se comunicó con uno de los familiares, ellos hoy nos explican de que ellos tienen la disposición de entregar a los muchachos y por ello hoy estamos reunidos tomando decisiones porque en un principio se hicieron las operaciones militares y de policía con el propósito de encontrar a los jóvenes y ahorita cambia automáticamente la estrategia porque lo que tenemos que buscar es un corredor humanitario para que de esta manera los jóvenes puedan volver a sus hogares. La personera distrital Gina Marcela Romo habló acerca de la disposición que se tiene desde los entes competentes para que estos jóvenes puedan retornar a sus hogares sanos y salvos. Desde la personería y en compañía de los familiares de las personas hoy desaparecidas de los cinco jóvenes queremos hacer un llamado. Ya todo se ha dispuesto, hay una mesa dispuesta, atenta al llamado que el grupo armado organizado ELN haga en torno a esa manifestación de querer entregar a los muchachos. Hemos dispuesto una línea, el doctor Didier Rodríguez, defensor del pueblo, ha dispuesto una línea para que la Defensoría lidere esta mesa de entrega de estos jóvenes que desde el sábado sus familias se extrañan, sus familias esperan ver, esperamos que estos jóvenes regresen a casa sanos y salvos, sobre todo el joven del cual tenemos conocimiento está herido por un impacto de bala. Entonces queremos dar a conocer el número del doctor Didier 311-260-5111. Voy a repetir, 311-260-5111. Esta es la línea que se ha destinado para que cualquier persona que tenga información o de manera particular el grupo organizado que desee ponerse en contacto para la entrega de estos jóvenes estará atenta y dispuesta para poder coordinar circunstancias de tiempo, modo y lugar para que se haga esa entrega. De este hecho se han manejado diferentes hipótesis, una de esas sería que estos jóvenes estarían robando en estas fincas que están ubicadas por este sector. En cuanto a esto, la personera distrital manifestó que de ser cierta esta situación sería la policía o las entidades competentes quienes judicializarían a estos jóvenes en caso de ser cierto que cometieran estos delitos. La familia nos manifiesta que ellos salieron a trabajar por parte de los residentes de la vereda, nos dicen que han venido sufriendo un flagelo bastante importante en torno al hurto de distintos bienes muebles. Entonces allí se da de alguna manera un enfrentamiento porque se presume que estas personas estaban allí por la comisión de un delito, pero las familias hoy rechazan obviamente estas aseveraciones. Pero creo que lo importante de fondo más allá de establecer, porque también lo hemos dicho así por parte de las familias y por parte de la personería, es que si estas personas cometieron un error serán judicializadas por la autoridad competente. No están exentas de que el peso de la ley obviamente investigue cuál ha sido su participación en el eventual hecho. Lo que queremos es que se garantice precisamente la vida y el debido proceso de estas personas porque la única autoridad competente para poder ejercer estos juicios de reproche es la Fiscalía General de la Nación. Esta es la información que se tiene hasta el momento sobre cómo avanza este caso de estos jóvenes desaparecidos desde la mañana del sábado. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.